para mí un absoluto placer estar aquí un año más tuve ya la suerte el año pasado de estar presente el año pasado estuvimos hablando de la industria 4.0 de una manera más general y bueno este año como digo pues tengo la suerte de repetir centrando un poco el foco en el gemelo digital sobre todo en un entorno industrial y bueno para mí eso como digo es un honor muchos de los ponentes que hay prácticamente todos son referentes que llevo siguiendo pues muchos años y lo cierto es que bueno para mí es un privilegio lo comenté también el año pasado permitirme por favor si hay alguien que del año pasado pues ya lo sabe permitirme que lo repita porque más allá de lo que profesionalmente supone estar aquí con un evento que ha conseguido 5.000 5.000 inscritos más de 5.000 que me parece una absoluta pasada pues bueno como digo más allá del impacto profesional para mí personalmente este evento es un evento al que le tengo un enorme cariño puesto que hace dos años en el BINON de 2019 yo estaba asistiendo como público estaba en Reino Unido trabajando y hubo una ponencia de la empresa idea de ingeniería y cuyo ponente pues era Pedro Ignacio Moreno Cuellas que María tú también la has mencionado anteriormente y bueno me gustó tanto la ponencia que a partir de ahí empezaron una serie de conversaciones por Linkedin que el cuyo desenlace es que hoy esté aquí y pues que efectivamente hace casi dos años que formó parte de idea de ingeniería entiendo que como mi historia pues puede haber otras tantas y recordar esto y volver a mencionarlo para mí es un modo de reconocimiento hacia este tipo de iniciativas y por supuesto pues toda toda la gratitud por lo que para mí personalmente pues ha supuesto voy a ir ya un poco pasando esto entrando más en presentación iba a presentarme muy brevemente pero ya después de lo que María ha comentado no tengo nada más que añadir así que directamente paso esta parte y paso a presentaros a idea de ingeniería que es la empresa de la que formo parte y bueno pues contaros que idea de ingeniería es una empresa que nació en el 2008 su sede principal está en cartagena actualmente tenemos oficinas en tres oficinas en la comunidad valenciana y otra también en madrid y bueno básicamente a lo que nos dedicamos a proporcionar servicios relacionados principalmente con la ingeniería pero también con la arquitectura con dos valores que creemos fundamentales y diferenciales por un lado una apuesta decidida por la innovación y por otro una convicción absoluta de que hay una manera de hacer ingeniería y hay una manera de construir respetuosa con el medio ambiente y de manera sostenible en este sentido como vemos en pantalla pues bueno recientemente hemos inaugurado una marca de idea green que apuesta totalmente en este sentido y bueno comentar también que desde que empezamos en el 2008 pues trabajamos con modelos tridimensionales e inteligentes que nos permiten colaborar mejor y trabajar de manera más eficiente y de esta forma lo que quiero decir es que llevamos trabajando con BIM pues bueno muchísimos años y ahora que ya tenemos una experiencia de 12 13 años lo que nos permite es ir un paso más allá y poder explorar otras oportunidades como puede ser la integración de BIM en gemelos digitales y lo que espero enseñaros a lo largo de esta presentación y bueno y ojalá pues que resulte útil y que os guste como decía lo que vamos a hablar es de gemelos digitales y por tanto lo primero que me parece interesante es pues dar una definición de qué es un gemelo digital y también sobre todo poner sobre la mesa el concepto que nosotros desde idea de ingeniería pues entendemos como como ese gemelo digital entonces pues bueno si buscamos cualquier definición estándar lo que nos vamos a encontrar es que un gemelo digital es una réplica virtual pues bien sea de un proceso de un producto de un servicio que lo que hace es utilizar información bien sea información histórica o bien sea información a tiempo real para comprender cómo se comporta el análogo real y de esta manera poder predecir ese comportamiento hace en según en según qué tipo de situaciones al final básicamente lo que intentamos es evitar situaciones no deseadas como digo esta esta definición es una definición estándar que nosotros pues por supuesto estamos de acuerdo lo que sí que nos gusta añadir con la siguiente coletilla por así decirlo y es que cuando hablamos pues bien sea de un gemelo digital o de cualquier otra solución de la industria 4.0 no deberíamos limitarnos a hablar simplemente de dispositivos electrónicos y de software tenemos que tener en cuenta que el usuario final va a ser siempre una persona y que al final por tanto lo que tenemos que hacer es una serie de procesos que pongan a esa persona en el centro que pongan al cliente en el centro que sea colaborativo y que sea también iterativo es decir que se vaya pivotando para ir validando en todo momento que lo que estamos desarrollando es útil que al final pues como técnico es básicamente nuestro objetivo vamos a hablar del gemelo digital y por tanto lo que me gustaría enseñaros es las fases que nosotros desde desde ideas hemos identificado que son las que recomendamos que hay que que hay que ir avanzando para poder instalar para poder implantar un gemelo digital con éxito a modo de índice lo que lo que os puedo comentar es que a lo largo de la presentación lo que vamos a hacer es ir viendo cada una de estas fases la vamos a ir degranando y bueno vamos a ir apoyando con documentación pues de vídeo y de fotografías en aquellos en aquellos casos que aplique pero un poco por dar una estructura general de lo que posteriormente vamos a ver en detalle deciros que identificamos 77 fases que además se pueden dividir en tres en tres estructuras diferenciadas vamos a encontrar un primer bloque que lo que nosotros primero recomendamos es un proceso primero de evaluación y después de reflexión cuando digo evaluación me refiero a que lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a implantar una solución de alto nivel evaluar si los procesos actuales y el sistema digital que tenemos actualmente es capaz de sostenerlo es decir lo primero que vamos a hacer revisar unos cimientos antes de construir la casa es un paso que creo que es prácticamente lógico pero que bueno muchas veces muchas veces será por hecho y hay que hacer hincapié en que para para implantar un gemelo digital o para implantar cualquier otra solución tiene que haber una base firme digital una vez que hemos hecho esta evaluación pasaríamos a la parte a lo que he comentado antes como reflexión de ver exactamente hacia dónde queremos llegar y qué funcionalidades concretas debe tener ese gemelo digital ese sería como digo el primer bloque después pasaríamos a un segundo bloque que englobaría las fases tres y cuatro y que comenzaría a tratar toda la parte del dato en sí mismo con esto lo que vamos a hacer es crear ese esqueleto que posteriormente va a sustentar toda la parte del gemelo digital pasaríamos luego al al tercer bloque que ya sería en el que vamos a ir vislumbrando ese insight no que se proporciona después de todo el proceso anterior para ahí también diferenciamos entre dos fases una más primaria en la que se genera valor en los datos pero en este caso no está apoyado todavía por el modelo bin y después ya planteamos otra fase más avanzada en la que es los datos que se han generado se integran directamente con el modelo bin para bueno al final poner en un ecosistema tridimensional todos los datos que tenemos y comprender mucho mejor lo que está pasando y bueno finalmente tendríamos la última fase que sería la escalabilidad y que al final esta escalabilidad pues es un beneficio inherente a todo este tipo de instalaciones de implantaciones de software no al final cuando y cuando implantamos un gemelo digital y la ventaja que tenemos es que siempre vamos a tener la posibilidad de seguir potenciando y de seguir expandiéndolo bien sea mediante integraciones de nuevas tecnologías o aumentando simplemente su alcance es decir nosotros muchas veces planteamos empezar un gemelo digital a partir aunque sea de una máquina de una manera a pequeña escala validar que funciona validar que el cliente está obteniendo valor de ahí y posteriormente pues expandir ya a bien sea una planta o lo que lo que competa como digo esto son las siete fases que son las que vamos a ir desgranando y a continuación voy a mostrar un panel que muestra exactamente la misma información que hemos visto antes como a primera vista es posible que no se pueda ver voy a intentar explicarlo puesto que este panel va a ser sobre el que vamos a ir avanzando y vamos a ir desgranando cada una de las fases y de los estadios lo primero que este panel representa es que vamos a ir depurando los datos y vamos a pasar del big data es decir vamos a pasar de una gran cantidad de datos a quedarnos con el smart data con aquellos datos que nosotros realmente necesitamos y para eso tendremos que aplicar todas las técnicas que sean necesarias para que realmente obtener o sea utilizar únicamente lo que necesitamos aquí en esta parte que estoy señalando con el ratón tendríamos ese primer bloque que comentaba la parte de consultoría digital y la parte de consultoría específica de gemelo digital y aquí pasaríamos a toda la parte de tratamiento de datos que posteriormente veremos luego como digo empezaríamos a generar valor y aquí tendríamos esas primeras visualizaciones de los datos que podrían ser perfectamente como los ejemplos que vamos a ver pues en un report o en un dashboard de power bay y en el caso de que posteriormente se vaya a integrar con el modelo bim pues evidentemente tenemos los propios procesos inherentes a la hora de generar un modelo bim y posteriormente así lo que vamos viendo es que a medida que vamos avanzando pues vamos llegando a ese objetivo final que como digo a el gemelo digital vamos a empezar a hablar un poco más en detalle de esta etapa y para ello pues vamos a empezar por esa parte de consultoría y como como decía pues simplemente este primer paso tiene un objetivo claro y es revisar que esos procesos pues como digo son digitalmente robustos lo suficientemente robustos para poder sostener una solución de este tipo nosotros el asesoramiento que damos y un poco de la manera en que ayudamos a que el cliente pueda evaluarlo es a partir de la experiencia que nosotros internamente en ideas hemos llevado a cabo en este sentido bueno hemos implantado un plan de digitalización hemos certificado nuestro sistema de imágenes de imágenes según la norma enorme que está según la norma 166 mil y prácticamente hemos hemos llevado a cabo todos los informes que hay de evaluación de madurez digital y de como digo desde esa expertise en la que hemos adquirido pues desde donde damos el asesoramiento pasará más pasaríamos posteriormente a la fase de consultoría específica del gemelo digital y en este sentido lo que me parece más importante destacar es lo siguiente y es que normalmente cuando cuando desarrollamos pues una solución tecnológica la solución es sólo una y sin embargo va a haber muchos usuarios que van a estar haciendo uso de ella estos usuarios van a tener perfiles completamente diferentes niveles de formación completamente diferentes y por tanto nosotros como técnicos lo que tenemos que intentar es que todos ellos sean capaces de obtener valor de nuestra herramienta para eso pues bueno nos parece interesante que hay que hacer un proceso de reflexión de ir explorando quiénes son estos este tipo de perfiles qué objetivos y qué necesidades tienen y qué esperan de nuestra herramienta una vez que hemos llevado a cabo ese proceso de reflexión lo que recomendamos es una sesión de cocreación con el cliente esta sesión de cocreación lo interesante realmente es que estén presentes todos todos estos perfiles es decir que haya un operario que está en planta que haya una persona de dirección que está que está más preocupada por decisiones estratégicas y por números que haya una persona del departamento de fiabilidad por ejemplo y que al final todos estos perfiles participen y durante estas sesiones lo que hacemos es a través de unas herramientas que se han desarrollado se va haciendo un paso a paso por el día a día de cada una de estas personas se van identificando qué es lo que cuáles son sus barreras en ese día a día y a partir de ahí pues vamos viendo cómo el gemelo digital puede ayudar al final lo que se pretende es poner en conjunto todos los problemas que hay explorar otras otras posibilidades que de otra forma a lo mejor no se hubiesen explorar explorado y sobre todo priorizar qué es lo más importante para ellos para tener claro por dónde hay que empezar y qué es lo primero que se va a desarrollar y bueno pues simplemente a partir de ahí pues que se generaría una hoja de ruta clara que marca los pasos para ir siguiendo aquí pues bueno simplemente un par de imágenes de sesiones que hemos tenido con clientes de todos los sectores y de verdad os digo que son sesiones que son realmente fructíferas y que cuesta imaginar cómo de otra manera como en una mesa en la que todo el mundo está sentado y cada vez habla una persona que además pues bueno suele ser las mismas personas las que las que suelen hablar en este tipo de reuniones pues cuesta mucho ver cómo a ese nivel de información se hubiese adquirido de otra manera si seguimos avanzando en el panel y aquí pasaríamos ya toda la parte de gestión de datos lo importante que creemos aquí es que es un gemelo digital debe estar capacitado para integrarse en todos los niveles que tenga una empresa es decir pues bien sea en un nivel corporativo a través del rp bien sea en un nivel de gestión con el gemado en un nivel de operación con el escala pero nosotros tenemos la obligación prácticamente pues de poder ofrecer esa compatibilidad a todos los niveles para que cada uno llegue hasta donde así lo crea y bueno pues simplemente para generar esta parte evidentemente lo que hay que hacer es identificar las fuentes de información que tenemos disponibles programar la apis de conexión para que puedan establecerse esa comunicación y a partir de ahí hay un trabajo arduo de estructuración y de organización de la base de datos y en este sentido pues bueno remarcar y trasladar un poco la importancia que le damos a este a este paso porque realmente apostar por una base de datos de calidad es lo que al final te va a permitir obtener una serie de conclusiones que sean veraces y que sean fiables y por tanto pues bueno siempre recomendamos que haya especialistas de este campo y de esta materia que sean las que las que tratan con la base de datos y que inviertan todo el tiempo que sea necesario en obtener una base de datos de calidad planteamos también una parte de sensórica no tiene no siempre tiene por qué por qué implantarse pero evidentemente puede puede haber el caso en los que en un momento determinado se identifique que hay una serie de parámetros que no se están utilizando que no se están recogiendo bueno pues en ese caso simplemente se contempla también la fase de sensórica y pasaríamos posteriormente a esa primera fase de ya de generar de acercarnos hacia ese gemelo digital para empezar a generar valor de los datos aquí nosotros también tenemos nuestros propios procesos internos y nuestra propia hoja de ruta que es la que seguimos simplemente destacar que bueno apostamos por por la por la utilización de mocap que los mocap no son otras cosas que simuladores o prototipos no funcionales que lo que le permiten es mostrar al cliente exactamente qué es lo que van a obtener antes de desarrollar nada y de esta manera pues tener margen de maniobra en caso de que hayas que haya que hacer pues cualquier modificación y que sea lo que requiere al menos esfuerzo posible a partir de ahí también apostamos por una gestión ágil creemos que este tipo de proyectos sobre todo desarrollo de software en los que además son proyectos de innovación que hay una incertidumbre pues bastante alta pues bueno creemos que la gestión ágil está ahí para ayudarnos y efectivamente así la utilizamos y posteriormente como digo ya empezaríamos a generar ese valor en concreto los ejemplos que vamos a ver son de power b power bay y bueno en este caso pues simplemente lo que tenemos como digo son dos dashboards en los que hay una serie de visualizaciones que son los que el cliente realmente en este caso requiere no en el caso de la derecha vemos además que nos apoyamos por esta serie de aplicaciones que son compatibles con power bay y que nos permiten ver en este caso una imagen y poner un poco los datos en un contexto bidimensional aquí lo que pretendemos como como podéis ver esto visualmente pues no llega a ser atractivo simplemente es útil y como digo nosotros al final es en nuestro objetivo y cuando así nos lo han pedido pues hasta aquí hemos llegado para esos casos los que quieren hay un paso más allá bueno pues nosotros lo que recomendamos como decía al principio es utilizar ese gemelo digital y aprovechar pues que la tecnología está ahí para poner los datos para volcar todos los datos en el modelo y evidentemente a la hora de generar un modelo bien pues como decía sus propios procesos interno está ley está el beck está la toma de datos y por poner un ejemplo concreto de cómo de cómo esta generación del modelo puede hacerse pues bueno estamos viendo aquí cómo ha sido el proceso en una planta oil and gas de aquí de cartagena en la que lo primero que hacemos es generar esa nube de puntos la nube de puntos se ha generado a través de enlaces terrestres para la parte del suelo y lo que llega a la vista humana y se ha combinado con la toma de datos aérea que es la que generan los drones a partir de ahí una vez que la tenemos generada empezamos a modelar en este caso lo que intentamos es ser lo más ágiles posibles y apostar por esos software en este caso edgewise de modelado semiautomático que reconocen patrones comunes y bueno pues ahorran bastante tiempo evidentemente en este caso en el que hay muchísimas tuberías es uno de los casos ideales donde donde este tipo de aplicaciones se pueden utilizar evidentemente lo que comentaba ante el modelado semiautomático necesita de una parte de revisión humana y por supuesto hay muchísimos otros elementos que hasta ahora la tecnología no permite que se modelen de manera automática pues bueno para eso lo que hacemos es manual los perdón modelarlos pues a mano y finalmente pues tendríamos generado el modelo en concreto este modelo tiene una cantidad de información gráfica información no gráfica perdón e integrada en el modelo que es tremenda porque así lo pedía el cliente y además vemos que es justo en el modelo también tenemos integrada esa fotografía 360 que al final pues bueno lo que pretendemos es que sea un reflejo lo más fielmente posible de la realidad ya tenemos generado el modelo como decía por lo que simplemente ya queda integrar los datos que hemos visto antes con el modelo bing que hemos generado a partir de aquí pues bueno hay distintas posibilidades para crear esa plataforma y ese software puede puede haber clientes que apuesten por un entorno local y puede haber clientes que apuesten por un entorno cloud lo que nos encontramos que normalmente el cliente del sector industrial prefiere que los datos se queden se queden en su empresa y este tipo de clientes suele apostar mucho más por un entorno por un entorno local vamos a ver uno de estos ejemplos en este ejemplo lo que vemos estos desarrollos se han hecho con cesar se han hecho en navis work y lo que nos permite es que podemos acceder desde el mismo navis work a todos los reports en este caso de power de power bay que se han hecho en el servidor y directamente vamos a tener acceso a todos ellos una vez que accedemos en el que podemos loguearnos con nuestras credenciales vamos a tener que vamos a ver cómo se vuelcan los datos de manera automática y cómo se genera una conexión bidireccional pues que es tremenda no es decir cualquier interacción que yo haga en las visualizaciones van a tener un efecto inmediato en el modelo y viceversa cualquier cosa que yo toca también cualquier elemento que toque en el modelo voy a ver cómo reflejan los datos su estado el año pasado estuve enseñando pues algunas de estas aplicaciones que se habían hecho en navis work entonces simplemente por comentar algunas de ellas deciros que hemos desarrollado funcionalidades para implantar el mantenimiento predictivo a la hora de detectar la corrosión como vemos por ejemplo en este caso aquí tenemos para evaluar el estado de los elementos y aquí por ejemplo tendríamos otro caso que sería para planificar a las subcontratas que hay en una en una planta indicando que los radios de acción pues no no están colapsando tenemos aquí otro ejemplo por por mencionar este por ejemplo este esta funcionalidad lo que lo que hace es estudiar el radio de acción que en caso de fallo de un elemento perjudicaría en su radio más cercano y de esta manera en una en una planta de este calibre pues podéis imaginar pues que este tipo de funcionalidades pues son realmente útiles a la hora de estructurar los mismos elementos de la planta y bueno pues como decía hemos estado trabajando en un entorno local pero somos conscientes de que la tendencia y el mercado está en la nube y que efectivamente hacia ahí es donde se dirige o donde todo apunta que se está dirigiendo el mercado en ese sentido pues estamos trabajando también en nuestro gemelo digital cloud en el que evidentemente pues se pueden entrar con todas las credenciales a partir de ahí vamos a poder consultar todos los modelos que previamente hemos subido en la nube y vamos a poder seleccionar en concreto el que el que queramos una vez que le seleccionamos pues evidentemente tenemos disponibles todos los datos y toda la visualización yendo un paso más allá lo que hacemos en ese gemelo digital ahora cloud desarrollar las nuevas funcionalidades que vamos que vamos que vamos a implantarlo en este caso como vemos parecida a la que hemos visto anteriormente para consultar y evaluar el estado de los elementos esta consulta pues se hace a partir de volcar los datos de toda la normativa y también de todos los datos históricos también tenemos disponible por toda la información asociada a cada uno de los elementos y al final pues como vemos es prácticamente es muy parecido o similar a las funcionalidades que hemos visto antes pero evidentemente en otro entorno para intentar pues adaptarnos a lo que a lo que se requiera aquí tendríamos más imágenes de cómo sería ese gemelo digital en la nube en la que pues tenemos una gestión de tareas que podemos ir utilizando tenemos por aquí otra pues otras imágenes y bueno y al final un poco para ir ya cerrando la presentación uno de los objetivos principales que esta tarde pues al final tenía con la charla pues intentar derribar o bueno humildemente intentar demostrar que quizás muchos de los prejuicios que a priori se pueden se pueden asociar a un gemelo digital pues que no tienen por qué ser así no y en ese sentido lo que nos encontramos es que a veces pues hablamos con clientes y parece que al hablar de gemelo digital estamos hablando del futuro de una tecnología utópica y realmente nada más lejos de la realidad lo que crees lo que es una tecnología que ya está aquí y no sólo quería hasta aquí sino que que va a seguir estando con muchísima más fuerza otro de los otros de los aspectos que normalmente identificamos que se piensa que una implantación de este tipo pues va a cambiar todos los flujos de trabajo que actualmente estén implantados en una empresa y de nuevo esto no tiene por qué ser así hemos hecho integraciones en excel hemos hecho integraciones en microsoft project hemos hecho integraciones con power bay y bueno y al final pues como digo no tiene por qué hacer así porque intentamos ser lo menos intrusivas posibles y simplemente pues eso a modo de beneficios que se obtienen pues evidentemente evitar problemas antes de que se produzcan prevenir los tiempos de inestabilidad desarrollar las nuevas oportunidades de negocio y simular nuevos escenarios y al nivel industrial pues bueno en concreto lo que le encontramos es que se gestiona mucho mejor y de una manera global la planta hay una trazabilidad del dato y una verificación del mismo y sobre todo lo que conseguimos eso es un mantenimiento más eficaz y un control total de la planta que de la planta que tenemos así que nada más no sé cómo ha ido de tiempo pero bueno disculpa si me he pasado ha sido genial clara y la ponencia estupendo un placer de verdad muchas gracias hablar tengo una serie de preguntas y luego si no nos tenemos una tengo yo también otra bueno primero recordaros a todos los que hagáis las preguntas por el por edite perdón por twitter con el hashtag dimon 2021 que es una forma más fácil para centralizarlo porque se nos están mezclando las conversaciones con ponencias anteriores la primera pregunta que tengo es de nicolás ortiz que dice que cuál es la exactitud de los modelados semiautomáticos y con qué herramientas se corrigen los modelos que has comentado bueno o sea los modelados semiautomáticos al final de cual pueden de patrones similares es decir tiene que ser en el caso que hemos visto probablemente lo único que va a detectar son tuberías podría ser en otro caso lo que lo que puede detectar son pilares pero al final tienen que ser patrones repetidos que estén muy identificados en el caso que hemos visto por por dar así alguna alguna algún dato pero evidentemente depende depende de muchos factores como la densidad de la nube de puntos y demás pero bueno creemos que sobre el 60 70 por ciento detecta de las tuberías y luego el mismo software te permite que las tuberías que no se hayan detectado se puedan se puedan volver a modelar o incluso hay veces que a lo mejor una barandilla que también es cilíndrica que la detecta como tubería y hay que revisar un poco pues que ahí no no hay ningún error y luego ya se introduciría se puede utilizar se puede exportar en otro en otro software también está point chance por ejemplo que otro de este software del estilo y a partir de ahí pues se continúa normalmente con el modelado como se hubiese hecho de otra manera recogiendo ya todo aquello que se ha generado semiautomáticamente nos pregunta también jose chávez que si ese modelo se puede fusionar o integrar con otros sistemas ya existentes o es independientes o sea el entiendo que el modelo si yo creo que sí 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 o sea claro se puede un poco lo que comentábamos se puede integrar y se puede integrar a todos los niveles que haya ya existe ya existente en una organización al final por lo que los está integrando son con fuentes de datos que provienen de una base de datos y que pueden estar luego estructurados pues eso es mediante una hoja excel o mediante otro tipo de formato pero se establece la conexión sin ningún problema y por tanto es completamente compatible con sistemas ya existentes vale rafael gutiérrez no nos comenta que no le queda muy claro el término de gemelo digital que si podrías ampliar la definición yo creo que existe como mucha confusión entre gemelo digital gemelo bim digital twin hay un poco de lío totalmente y de hecho bueno eso participó participamos en muchos proyectos en consorcios con con de desarrollo de estamos en un consorcio europeo con muchísimas empresas y de muchas de las conversaciones que en esas reuniones de lanzamiento surgen es exactamente esa pregunta no porque hay empresas de en otras áreas especializadas que tienen otro concepto de gemelo digital esto evidentemente pues no se puede decir que uno tenga la razón o que otro mi percepción personal es que al final un gemelo digital lo que hace es tratar datos para intentar predecir el comportamiento del análogo real y que te ayuda a la toma de decisiones a partir de ahí puede venir apoyado por un modelo tridimensional o por un modelo bim o no en nuestro caso eso nosotros lo concebimos con el modelo bim pero entendemos que hay circunstancias y que puede haber casos en los que este modelo no está generando un valor diferencial y en ese caso tampoco tiene sentido ponerlo porque sí oye se está animando esto sigo con las preguntas camilo valle nos pregunta cómo puedes tener acceso a ese espacio de cloud para poder situar los proyectos por lo que veo es muy similar a 2360 o es una idea de lo que se quiere lograr no o sea eso está ya desarrollado y en este caso por ejemplo la parte claus se ha desarrollado con force al final force lo que te permite es la esa api de conexión y a partir de ahí tú el front end puedes maquetar lo un poco por así decirlo en función de tus características pero pero eso ya algo que está desarrollado efectivamente pues puede tener una idea pin 360 pero en concreto esta es una aplicación personalizada en el que nosotros desarrollamos nuestras funcionalidades personalizadas que ya está en funcionamiento efectivamente eso es bueno en constante evolución supongo totalmente conociéndonos nos pregunta grober mendoza en twitter cómo gestionas la resistencia al cambio en tus proyectos esta es una buena pregunta totalmente pues bueno lo que una de las cosas que yo creo que evidentemente hay resistencia al cambio y por ejemplo lo que intentamos trasladar es que no hay que hacer un gemelo digital hemos visto antes una planta hoy langas tremenda no hay que está claro que tomará la decisión de implantar un gemelo digital en una planta de esas dimensiones porque hay que tenerlo muy claro y porque ha venido un periodo de reflexión previo muy profundo que es lo que recomendamos para esos clientes que es normal que estén indecisos empezar por poco o sea no tenemos ningún miedo no tenemos ninguna preocupación en sentido empezar por algo muy pequeño ver que funciona ver ver que está generando valor y a partir de ahí pues si se quiere ir implementando y en ese sentido y bueno y también apostamos un poco por toda esa parte de reflexión de evaluación tener muy claro sea como que el cliente tenga una idea muy aterrizada tanto porque hay veces que cosas son cosas que se van de futurista y otras veces que hay muchas implantaciones que el siguiente pues no está cayendo entonces lo que intentamos es que quede muy claro qué funcionalidades se van a qué es lo que quieren ellos y qué funcionalidades se van a implementar y de esa manera gestionar la expectativa y tratar pues de no vender humo es decir al final adaptando a lo que hay y como digo generar valor entiendo que si el cliente ve poco a poco los las mejoras y el aporte de valor es fácil más que eso va a pasar totalmente y lo tenemos comprobado al final lo que vemos que cuando un cliente empieza a implantarlo se le van ocurriendo más cosas y es como oye que esto funciona que aquí también podríamos entonces que es un proceso que realmente surge solo entonces pues en ese sentido hacer una implantación que sea gradual y sin ningún y sin ningún tipo de prisa y sin ningún tipo de pretensión pues más allá de la que cada empresa pueda pueda tener alcance me pregunta dan cb si los gemelos digitales son de dos tipos el que viene de algo existente y se modela y el que se genera desde el principio de un proyecto con un modelo bien o sea evidente o sea evidentemente el gemelo digital se puede hacer de una instalación ya existente y ese es el caso nosotros el caso que planteamos aquí es para toda esa fase de operación y mantenimiento y luego está ya un poco las mismas dimensiones del modelo bien cuando se hace de todo de algo que todavía no ha existido es decir la cuarta dimensión en bien al final de trabajar con tiempo y de trabajar de cómo sería la construcción que antes de que pase con ese tipo de simulaciones bueno al final lo que está haciendo es prever todas esas situaciones no deseadas y ese caso al final es una manera pues de simular situaciones en el futuro que todavía no han pasado pero ya te digo que nosotros un poco el caso en el que el que hemos expuesto es para operación y mantenimiento en plantas ya existentes ok cosa que entre comillas el cliente viene con un proyecto en el que gestiona datos de la forma x que el gestione y lo planteáis centralizado todo en efectivamente de acuerdo giraldo campos perdón la brecha digital de maduración y cómo recomendaría reducir esta de forma progresiva bueno o sea que existe una brecha digital yo creo que está claro pero también creo que el kobe pues dentro de evidentemente todo lo malo que no hay ni que decirlo pues va a ayudar a acelerar una cosa que si no quizá hubiese tardado pues mucho más en llegar no entonces al final creo que cada vez se va a ver más que no hay elección o sea durante mucho tiempo ha parecido que hay algunas empresas que apuestan y hay otros que se quedan más rezagados al final es prácticamente una realidad y al igual que ha venido esta situación pues podrían venir otras diferentes en las que pues se ve que la digitalización es no es una opción y evidentemente hay que apostar por reducir esa brecha digital bueno cierro preguntándote tu opinión sobre un tema un poco más personal en nuestra percepción y ya que estamos dentro de un evento de bim es que a priori ahora mismo no se le da mucho recorrido al modelo bim puede tener sentido la explotación de ese modelo bim que se ha desarrollado para fases de construcción y seguir teniendo valor ese modelo haciendo temas de sensórica como dices tú haciendo predicciones conectando con bases de datos totalmente o sea al final lo que se hace es andar recorrido actualmente se genera el modelo bim para fase de diseño quizás para fase de construcción y ahí se queda al final el gemelo digital ya no sólo lo que comentaba antes de poner en un contexto tridimensional todos los datos sino que además recoger todo eso que ha pasado anteriormente en las fases anteriores y generar correlaciones que a lo mejor te generan conclusiones que de otra manera pues hubiese sido completamente imposible llegar a ellas oye pues muchísimas gracias clara bueno aclaraos una también la podéis seguir en linkedin la tenéis accesible un placer muchísimas gracias a ti maría un placer otro año más contigo nos vemos seguro el año que viene que seguro que nos tienes que contar muchas cosas más muchísimas gracias a vosotros un placer y y y y y Gracias.